No puede adelantar opinión y decir, ya el señor por estar denunciado en una comisaría es culpable. Si no, cualquiera de nosotros puede ser mañana denunciado por cualquier persona y esa denuncia solamente es una solicitud de investigación. No podemos en ese sentido adelantar opinión, señor presidente. Gracias. Ha concluido el tiempo, doctor Bautista. Para que no se diga que se niegue el derecho a la defensa del acusado, vamos a darle un minuto para que concluya. Gracias, presidente, congresista. Solamente quiero reprimir rápidamente las conclusiones y a la sanción. No se puede permitir, señores congresistas, ustedes conocen el procedimiento parlamentario, que la comisión de ética se haya pronunciado por un delito. Miren, ustedes no pueden aprobar. La conclusión es, dicen, declara fundada la denuncia contra Moisés y por haber realizado tocamientos. Acá no hay ni siquiera presunción. Tres. Así mismo se configuraría el delito de tocamiento indebido. O sea, la comisión de ética se ha pronunciado de una y mil maneras por delito, no por faltas éticas. Entonces, este informe final, señor presidente, señor congresista, está mal redactado. No pueden votar ustedes por un informe final que se está pronunciando por delitos. Esa es función de la fiscalía. Hoy ustedes tienen que votar por un informe que se refiera. Señor congresista, vamos a darle 30 segundos y no le voy a dar más tiempo adicional. Para concluir, señor presidente, señores congresistas, solicito como defensa que este expediente regrese como cuestión previa a la comisión de ética. Se tiene que nuevamente reconsiderar los fundamentos y las razones por las cuales esta comisión de ética está resolviendo de esta forma. Así que, señor presidente, como medio de defensa, solicitamos que este informe regrese a la comisión de ética para que se reanude todas las diligencias pendientes y resuelva con arreglo a ley. Gracias. Habiendo concluido la sustentación del abogado defensor, el congresista Mamani Conquehuanca y la misma sustentación del congresista Mamani, se invita a los señores abogados defensores a abandonar la sala de sesiones. Se suspende breve por breve término la sesión. Gracias. Gracias. Gracias.